En este momento nos vemos en la compañía número 22 en Villarica, donde está participando el gobernador regional y el licenciado Pedro Juan Don Trinano, y la licenciada en Villarica, y el representante del comité de damas de nuestro gobierno regional de Paz. Hoy estamos dando inicio a la ceremonia que se está desarrollando aquí en Villarica. En el patio de armas de la compañía Comando y Servicio Número 22, con la finalidad de realizar la entrega de armas del personal de droga, constituyente de enero de 2019, que pertenece a esta compañía, al que en el cual los padres de familia y distinguidos familiares entregarán el arma a un nuevo soldado, quien con sus consejos y ayuda espiritual, reforzarán el entusiasmo y las energías que lo motivarán para el cumplimiento de la sublime misión a su patria. Dando inicio a esta trascendental ceremonia, daremos inicio a la acción litúrgica a cargo del Padre Julio Requena, párroco distrital de Villarica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los efectivos del Ejército peruano han ayudado en todo el trabajo de el traslado del material de apoyo humanitario para nuestros hermanos de Oaxa, Pampa, Villarica, Posuso. Hoy, en la ceremonia de entrega de armas al Ejército peruano en el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el corazón de Jesús, el hombre siempre es importante. A pesar de ser mensajero de Dios y le damos su palabra, siempre se encuentra el hombre. Porque el amor a Dios cae el mensajero de Dios y no se pierde el amor al próximo. Queridos hermanos, la bendición de las almas que vamos a revisar ahora no es una bendición para matar, sino para salvar. No nos hace más varones tener un arma o no tenerlo. Lo que nos hace más varones, más caballeros, más mujeres, es la fuerza que tenemos para amar y amar bien. Y aquel que ama no hace daño. Y aquel que ama ayuda. Y hemos visto en estos días como nuestro valioso ejército del Perú, de esta base de Villarrica, ya ha entendido muy bien esto de lo que dice el Evangelio, porque se ha dado siempre para los demás. Y ustedes, hermanos, que van a recibir ahora estas armas, con ellas defenderán a nuestro país. Y continuarán sirviendo y ayudando y amando al próximo. Que ese sea nuestro aliento. Y recordemos aquellas frases de San Oscar Romero, que recién fue canonizado y decía, Hermanos, las armas son para defender y no para matar. Son para ayudar y para engrandecer el corazón. Sintamos esas palabras como nuestras. Y siempre utilicemos el bien y la razón para obedecer con docilidad todo lo que se nos mande, especialmente por nuestros superiores, recordando aquel viejo adagio que dice, Aquel que obedece no se equivoca. Vamos a bendecir esta agua, luego pasaremos a bendecir las armas, y de manera más importante y principal para Dios, bendeciremos a estos hermanos nuestros, que ya no podrán utilizar, obviamente, con inteligencia y razón. Dios Todopoderoso, bendice esta agua y purifícala, para que pueda servir como lugar de protección y bendición para todos los objetos y personas que lleguen a ellos. Bendícelas por tu santa voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu peina. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora vamos a pasar a bendecir las armas. En estos momentos, el Padre se acerca para que pueda bendecir las armas que van a utilizar nuestros soldados aquí en Villarrica. Se está desarrollando la bendición de las armas. También está pasando para que pueda bendecir a los soldados. Quienes recibirán sus armas el día de hoy. Again, la bendecir la ikngería. Vamos a empezar. Cada uno de los soldados vienen siendo bendecidos. La charla es un micrófono. Terminaremos agradeciendo a nuestra madre, la Virgen María, patrona de nuestra ciudad, nuestra Señora del Rosario, y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, beba por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a inclinar la cabeza para recibir cada uno de nosotros la bendición de Dios. A la invocación vamos a responder diciendo Amén. Dios Todopoderoso bendice a estos hijos e hijas tuyas, que damos sobre ellos tu sabiduría y tu Espíritu Santo. Dale la alegría que tanto necesitan, y dale la bendición que ellos esperan de tu mano, hermosa. Protégelos en todo tipo de camino que ellos realicen. Bendice sus hogares que muchas veces dejan para atender los diversos servicios y las diversas ayudas que prestan aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Bendícelos, bendícelos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose de cada uno de ustedes. Amén. Podemos quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Porjaremos y transformaremos nuestro ejército de hoy, y será uno diferente. Esta compañía quizás sea pequeña en dimensión física, pero grande en el poder para la protección a nuestra familia y a nuestros hermanos, la sociedad y el desarrollo del país. Acto seguido, daremos inicio a la entrega de armas, a la promoción contingente enero de 2019, a cargo de los padres y los familiares, oficiales, técnicos u oficiales de la compañía Comando y Permiso Número 22. ¡Compañía! ¡Atención! ¡De frente a el paso, siglos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fuerte! ¡Compañía! ¡Atención! Te invito a los señores padres de familia, familiares, a tomar un arma y dirigirse a tus soldados que van a entregar armamento. En este momento, los padres de familia se están dirigiendo a tomar un armamento para que puedan hacer la entrega respectiva. ...de ayuda humanitaria y también ayuda de la defensa civil que se ha entregado para nuestros hermanos de Puerto Montrattambo. y de la misa unida y al lado de las siete idiomas yo le voy a dar el poblado regional fue uno de los integrantes del ejército peruano y también con esto el compromiso de fortalecer el trabajo en estos momentos el gobernador regional el licenciado Pedro Valdo Polinar va a hacer entrega del armamento de la misma forma la licenciada Edith Maraví Cuba esposa gobernador presidente del comité de damas del gobierno regional de Pasco también desarrollará la entrega de armamento entregar las armas conservarlas como honor ¡Ontario Dios! ¡Ontario Dios! ¡Ontario Dios! de esta manera se ha desarrollado la entrega de armas a los soldados del ejército del Perú se solicita a los trabajadores familiares con marco de los clientes y se han desarrollado con las primeras que se han desarrollado o del peruano de la escena Acto seguido procederemos con el juramento de fidelidad a la bandera por los soldados del contingente enero de 2019 a cabo del sostenimiento de intonencia Enya Correa Eri jefe de línea de la presente ceremonia ¡Presenten armas, juréis por Dios y prometéis a la patria seguir constantemente a nuestra bandera, defenderla hasta perder la vida y no abandonar a nuestros superiores! ¡Sin Juro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras autoridades del Distrito de Villarrica, señores padres de familia que nos acompañan en esta ceremonia de entrega de armas. Señor, primero quiero agradecer la presencia de nuestras distinguidas autoridades, lo cual enaltece esta importante ceremonia en la vida de un soldado. Así mismo, permítame expresarle el sentir de estas tropas integrantes de la Compañía Comando y Servicios Número 22. Que tenemos el honor y orgullo de trabajar de la mano con la calidad de autoridades de nuestro Departamento de Pasco, provincia de Oxapampa y Distrito de Villarrica. Gracias por el compromiso y respaldo que irradia su presencia en esta base militar. Hoy, 4 de abril del 2019, es una fecha especial para el Departamento de Pasco y nuestro Distrito de Villarrica. Porque jóvenes soldados, hijos de esta hermosa tierra, al término de su fase básica individual, reciben las armas, lo cual materializa su compromiso con la patria. Este compromiso se ve reflejado no solo para ser empleados en guerra convencional y guerra no convencional. Los nuevos roles que asumimos están relacionados con las amenazas actuales que golpean a nuestro distrito, como el cambio climático y los desastres naturales. Tal es como los sucedidos en Neneñas, Alto La Limeña, Chubumazú y Puente Paocartambo. Señor Presidente Regional de Pasco, estas emergencias no solo han sido atendidas por nuestro ejército, sino por todo este grupo selecto de autoridades de Villarrica. Con usted a la cabeza, liderando con su apoyo humanitario. Permítame agradecerle su presencia, al igual que a su esposa y a toda su comitiva, que vienen a acompañarnos en esta entrega de armas. Asimismo, para finalizar, acompáñenme a dar tres vivas. ¡Viva nuestro distrito de Villarrica! ¡Viva! ¡Viva nuestro departamento de Pasco! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor licenciado Pedro Valdez Polinar, presidente del Gobierno Regional de Pasco. ¡Viva, compañero! a cada uno de ustedes en esta ocasión quiero iniciar mi saludo al mayor miranda gracias por invitarnos de igual forma saludar a la policía nacional la compañía de bomberos maestros a padres de familia a ustedes jóvenes soldados quienes el día de hoy asumen este gran reto y compromiso de defender a nuestra patria querida yo quiero agradecer de manera infinita por el apoyo brindado a esta base militar en las diferentes emergencias ocurridas por los desastres naturales especialmente en nuestra provincia oxapampa en los ocho distritos creo que hoy más que nunca dignas autoridades si hoy no nos unimos la emergencia está por encima los desastres de la naturaleza nada podemos hacer contra ello nos toca prevenir y nos toca actuar más que nunca unidos como si fuéramos hermanos de una sola familia porque hay familias que perdieron todo hay familias que han perdido su casa y hay pérdidas humanas en algunos distritos y es por ello con el día de hoy cumplo tres días en nuestra provincia oxapampa atendiendo las emergencias y dios quiera que el día de hoy por la tarde puedan llegar los buses a villarrica hacia oxapampa porque ese es el reto que tenemos que cumplir con el alcalde distrital de villarrica con el alcalde provincial de oxapampa el gobierno regional de pasco y ustedes hermanos soldados mayor miranda debo agradecer a nombre del gobierno regional de pasco de manera especial a cada uno de ustedes por ese por esa valentía por ese reto que antes de ayer y ayer hemos estado en la zona en el lugar de los hechos trabajando hasta altas horas de la noche y así mismo quiero agradecer al equipo que me acompaña desde el gobierno regional tenemos 23 distritos declarados en emergencia de 29 distritos y estamos a la espera de una prórroga más de 60 días a los distritos que aún están en emergencia y estamos solicitando para cuatro distritos más que se declaren emergencia ya habiendo hecho las coordinaciones anoche con el general jefe de indes y nacional y con el ministro del interior el día de mañana va a continuar la ayuda vía puente aéreo hacia oxapampa hacia posuso nuestros hermanos de posuso aún están aislados ya por siete días sin comunicación hemos dispuesto maquinaria pesada en ambos frentes una excavadora y un tractor oruga y de ser así amigos quienes nos escuchen esta tarde calculamos en 15 días seguramente puedan tener pase posuso trabajando desde muy temprano hasta altas horas es tan enorme el desastre en el sector San Pedro hemos caminado ayer hemos llevado ayuda humanitaria pero vuelvo a reiterar mayor sin la ayuda de ustedes seguro no hubiéramos podido lograr llegar a Pau Cartambo a esas 30 familias que perdieron sus casas a esas 8 familias que perdieron en Churumazú casas completas solamente se quedaron con una prenda de vestir hoy el gobierno regional de Pasco viene haciendo una colecta allá en la ciudad de Cerro de Pasco estoy seguro que los demás alcaldes se vienen trabajando de igual forma a fin de poder ayudar a vuestros hermanos quienes hoy nos necesitan como vecinos como hermanos creo que ha llegado el momento de unirnos y de apoyar a esta gente humilde pues quienes hayan perdido todo su inversión de casa y por vida pero al mismo tiempo recomiendo a los alcaldes quienes otorgan las licencias de construcción no lo hagan aquellos que quieren construir a orillas del río porque eso está penado y el alcalde que otorga la licencia según la ley puede ir preso hasta por 6 años de cárcel de igual forma a estos jóvenes soldados quienes el día de hoy reciben su armamento ya lo dijo el párroco es para defender la patria para defender y poner el orden respectivo a lo largo y a lo ancho de todo el Perú yo admiro a ustedes como soldados de igual forma admiro a sus padres también yo no tuve la oportunidad de poder ingresar al ejército pero también viven en este mundo de la política por espacios de 13 años y habiendo trabajado 15 años en el magisterio vamos por 28 años de servicio al estado nada es imposible jóvenes soldados querer es poder y ustedes también un día serán grande tienen que pensar en ser grande en un momento mayor Miranda quiero dejarlo en esta oportunidad sé que los soldados a veces caminan y trabajan sin herramienta este es el inicio de un apoyo que vamos a hacer entrega de 20 unidades de lampa y de 5 unidades de carretía que queda a disposición para atender a lo largo y ancho a las emergencias que ocurra sé que me estoy llevando un par de oficios para poder ver desde el gobierno regional de Pasco y de esta forma seguir apoyando a esta base militar yo de veras me voy admirado como autoridad regional de la forma como trabajan ustedes como si fuera un trabajo de hormiga de veras felicitar a usted a todo el comando estuvimos con el comandante no recuerdo su nombre teniente Peña gracias gracias hemos estado todo el día en el sector de Puente Paguartambo y en el sector de San Pedro hago entrega de forma simbólica son 20 unidades de lampas y también 5 carretías ya se encuentran ahí listas para armar mayor Miranda y felicitarlo una vez más por todas las acciones encomendadas felicitaciones muchísimas gracias 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 en estos instantes el gobernador regional de Pasco hace la entrega del primer apoyo de herramientas importantes para el desarrollo del trabajo que se viene impulsando por el ejército peruano luego también se estará apoyando en lo que se refiere el comedor y la panadería de este batallón número 22 de Villarrica el mismo que tiene implementado muchas acciones importantes dentro de el distrito de Villarrica y principalmente dentro de la compañía comando número 22 de Villarrica dando realce a esta significativa ceremonia entonaremos las vibrantes notas del signo del ejército de Villarrica de Villarrica de Villarrica se coronan se coronan con labros de gloria al cordón de una libre nación el ejército unido a la historia por segunda y mi tradición se coronan con labros de gloria al cordón de una libre nación 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una por la uno se correa Y al formar una libre nación ¡Viva el depósito! ¡Viva! ¡Descalen! ¡Almas! Honores al señor licenciado Eruvaldo Polinar Presidente de la Guardia Regional de Pasco Permiso señor Presidente Regional La ceremonia ha terminado Os invito a presentar Su saludo a la bandera de guerra No, vamos, vamos La ceremonia ha terminado Compañera del caso Atención por el centro ¡No! 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 La banda también Se invita al señor Presidente de la Guardia Regional A acercarse para tomar una foto de recuerdo Foto de recuerdo, foto de recuerdo Desde acá atrás, desde acá atrás Tienes amplitud Todo, 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 todo Entra todo, ¿no? Entra todo Muy largo, ¿no? Tienen que reducir más Muy largo está, ¿no? Sí Tienen que reducir más ¿No? ¿De quién? Está haciendo Este, Eli Perdón Termina De esta manera De esta manera Estamos finalizando La entrega de armas A los soldados Desde acá Nosotros queremos también Invocar a todos Nuestros soldados Han ido teniendo Todas las emergencias De esta manera De esta manera Estamos finalizando La entrega de armas A los soldados Del Perú ¡Atención! 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 ¡Atención!